Es impulsado por sus ganas de salir adelante, lleva como bandera su fe y como escudo su amor por la vida. Él es Nelson Ramírez, un hombre que fue víctima de la delincuencia quedando en una silla de ruedas para el resto de su vida. Pero eso solo le sirvió para demostrar que cuando uno quiere, puede lograr cualquier cosa. Me cayeron balas, me cayeron cuatro impactos de balas en mi cuerpo y por esa razón quedé así postrado en una silla de ruedas. Buscó la forma de salir adelante y se las ingenió por crear su propio medio de transporte, para así poder valerse por sí mismo. Ya lo del motor y ya todo esto, eso ya Dios me dio la sabiduría para poder instalarle el motor y así pues también poder salir a trabajar. A su silla de ruedas artesanal le adaptó un motor. A la hora del arranque necesita una ayudita. Pero después se convierte en el dueño y señor de las calles migueleñas. En su mayor parte del tiempo pasa en el parque David J. Guzmán, frente a la catedral de la Perla de Oriente, vendiendo ciris de música cristiana. Nelson dice que está ahorrando para comprarse una silla de ruedas ya que tenía una y se le arruinó. También entre sus planes está ponerle un motor más grande a su medio de transporte para poder ir a vender a otros municipios del oriente del país. La delincuencia lo dejó postrado en una silla de ruedas, pero él asegura que el creador le dio las herramientas necesarias para salir adelante.